Bienvenidos al sorteo 6421, estamos en Chancel Dorado Tarde, y para hoy martes 8 de febrero nos acompañan delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización en Cuentres tu Punto Paga Todo en los 116 municipios de Cundinamarca. Las 20 localidades de Bogotá también tenemos nuestra aplicación Paga Todo desde la comodidad de su celular, y así puede convertirse en el próximo millonario de Colombia. Ganador, el número 3-3-2-7, resultado 33-27, 33-27, número ganador delegada. ¿Esto es correcto? Es correcto. Felicidades a todos, y fue que siempre su chance legal fue que lo en Paga Todo para Todos.